Los noventas es una década interesante por ese esfuerzo de Susano, así sea mínimo, pero sobre todo por esa última parte de los noventas donde ya tú formas parte especialmente en los esfuerzos de lo que va a ser del 97 al 2001. Ese esfuerzo creo que es muy interesante porque, como tú ya señalaste, busca como el apoyo oficial, no lo hay, y entonces tiene que venir el esfuerzo por fuera. Bueno, yo diría, no sé si usted es de acuerdo, de manera independiente y creo que es una experiencia interesantísima, por no poner otro calificativo, de cómo se fue originando y cómo fue evolucionando. ¿Qué nos puedes compartir de eso, de esa experiencia que digo, son cuatro años hasta donde tengo entendido, muy complejos por toda la información que tienes y yo creo que debería que entrevistarte otras tres o cuatro veces para ver año por año cómo fue, pero a reserva de eso, platícanos algo de ese periodo. Mira, yo les comenté al inicio, desde el momento en que llegaron a buscar a mi papá, por el conocimiento que tenía y por la trayectoria que tenía, pero sobre todo por la visión. Bueno, bueno, más adelante te darás cuenta. Todo surge con la idea de José Martiniano Peralta, que él trabajaba en la Secretaría de Estado de México y entonces esta Secretaría tenía algunos apoyos que daba para fortalecer algunos proyectos. Entonces él se entera, te lo voy a platicar así de manera muy rápida, porque yo creo que la persona indicada para hacer este trabajo es obviamente Martiniano, que tiene los datos precisos y repito, no me gusta quitarle crédito a nadie, ni tampoco estaré inventando. Entonces él está involucrado en algunos proyectos, como en este de aquí, en el centro ejidal. Nos trajo varios ejemplos, uno es de Texcoco, el de Tlaminca, que hubo una participación del gobierno estatal y federal, y el proyecto también, este es el de Tlaminca, el anterior es de Chimalhuacá. Y entonces a él se le ocurre traer ese apoyo y esos proyectos a Chimalhuacá. Pero, regreso a lo mismo, tiene una excelente idea, un excelente proyecto, pero sí una cosa es que tengas la idea y la otra es que lo concretices, que lo materialices. Y entonces también tiene la grandiosa idea de hacerse rodeado de un grupo de gente que tiene las mismas iniciativas de dar a conocer todo aquello que envuelve la cultura del municipio, las artesanías, su historia. Y entonces se le ocurre hacer una feria, pero necesita más elementos. Y entonces se invita a él, formó parte de los charros de Chimalhuacá, invita al comisario de ejidal, invita a algunos canteros. Y dentro de este proyecto, no sé en qué momento él sabrá la fecha exacta, el dato o el tiempo en el que mi padre entró durante este proceso previo. Entonces él se da la tarea de hacer este primer proyecto, que es en el 97. visitan a mi papá, lo recuerdo, aunque parezca comercial, lo recuerdo muy bien. Regresaba yo de la preparatoria, no miento, ya estaba yo en la carrera, ingeniero arquitecto, y los estaba atendiendo. Y a grandes rasgos, lo que ellos querían es darle ese nombre a esta feria, con ese concepto de considerar a todos estos sectores culturales y artísticos del municipio, pero darle un reconocimiento de manera especial a los canteros, darle su lugar, rodeado, cobijado, por todas estas actividades artísticas, los charlos, los bailes, el comisario de ejidal, etcétera, etcétera. Resulta entonces que mi papá les da la idea de que primero debían de elegir a un conjunto de personas, a un ente para poder dirigir esta feria, pero evitar lo que se venía haciendo posteriormente que al final de cuentas ocurrió. Pero evitando a mi padre ese tema y conociendo el comportamiento de algunas personas, les sugiere a mi papá que hagan un patronato. ¿Y por qué un patronato? Porque en el patronato todos son iguales. Solamente de manera administrativa pues hay que colocar presencia, secretario, tesorero, pero todos son iguales, todos tienen el mismo peso. Esa fue la idea primordial para que nadie se hiciera acreedor, ni a la feria, ni al nombre, ni a nada. Y todos estuvieron de acuerdo. Y entonces empiezan a surgir las ideas de cómo lo vamos. Y empiezan a surgir los nombres internacional, Feria de la Piedra, que es el que más me recuerdo. Y mi papá me dice, bueno, les comento, dice, bueno, no lo podemos poner internacional porque es lo caro. No, pues es que queremos crecer como la Feria de la Piedra, de eso sí me acuerdo muy bien. Dice, bueno, pues no nos vamos a comparar con la Feria, perdón, la Feria del Caballo, porque la Feria del Caballo entonces GoCogota tiene muchos años y esa sí es internacional porque vienen participaciones de otros lados del mundo. Pero nosotros empezamos, yo creo que más adelante se podrá. Pero por este momento pues vamos a ponerle un nombre más adecuado. y entonces surge el nombre de Expoferia de la Piedra. Ahí surge el nombre, entonces le dan forma al patronato y el patronato, quien lo encabeza obviamente, es Martiniano. Martiniano es el que encabeza el nombre y le ponen patronato cultural Chimalhuacanatoya. Y hay algo bien curioso que no se han dado cuenta pero ahí está el primer logotipo del patronato. Ese es el primer que encabezaba Martiniano. Ese es el taller de tu servidor y de mi padre que estamos haciendo la primer manta del fondo del escenario de la primera Expoferia de la Piedra. Y entonces hacíamos las publicaciones así a mano y punturas copias y etc. Pero vamos a avanzar un poquito porque aquí hay los datos importantes. Le solicitan a mi papá como artista pintor que en cada una de las ediciones de la feria se inicie con un cartel artístico y mi papá lo elabora. Y entonces dentro de su creatividad aquí están expresadas las actividades dentro de esa primera feria. Y todo está incluido. Todo lo que se presentó. Tradición, leyendas, la cultura, el arte. Se hace la primera Expoferia. Hay más personas que estuvieron integradas a este proyecto y sería muy importante que si estuviésemos todos porque si a algunos se les van los nombres pues está el otro para poder ratificarlo. Te lo estoy hablando yo de manera general. Pero hay algo muy importante aquí que sí quiero reconocer y que quiero rescatar y que quiero resaltar. cómo es que llegaron los últimos personajes que a mi consideración prostituyeron la feria y que gracias a ellos pues decayó. Primer punto y más importante es que esta feria tuvo tanto reconocimiento y tanto impacto que a la fecha cualquier feria con el tema se va a seguir reconociendo como Feria de la Piedra. Le pongamos el nombre que le pongamos y eso lo tenemos que trabajar para aprovechar eso y darle ese reconocimiento. Este es un reconocimiento de mi padre de la primera Expoferia de la Piedra y tiene datos interesantes. El primer logotipo del patronato el nombre del presidente perdón de este nombre del presidente y aquí aparece un nombre Antonio Sánchez. ¿Sí? Y del otro lado aparece otro nombre. Pero ¿cómo llegan? Porque uno de los invitados a iniciar con esta feria es el maestro Lucas. Él es uno de los que inició y él era vicepresidente. pero como todos son artistas artesanos son charros no había quien lo hiciera de manera administrativa. Y entonces Lucas comenta ante todos los iniciadores de la feria ante Martignano ante infinidad de personas pues ¿cómo lo hacemos? Porque hay que darle formalidad y hay que redactar documentos para entregar entonces Lucas dice oye yo tengo a mis contadores ellos nos pueden ayudar ah está muy bien ¿quiénes son tus contadores? ah pues trabajan en la cabecera que tienen ahí un despacho y es así como ellos entran para apoyar y para ayudar pero en este proceso pues estaría buscando yo la palabra pero de una manera abusiva se percatan de cómo está la situación y entonces se apropian y se dan cuenta a partir de la primera expoferia porque en la primera expoferia aparece Martignano como presidente y cuando se empiezan a entregar los reconocimientos y a dar cuenta del proceso de la expoferia pues las cosas ya no están resultando y Martignano se da cuenta y se molesta y se retira y entonces se queda Lucas apoyado por los demás pero poco a poquito como cuchillito de palo se van metiendo Felipe, Antonio y Susana al grado de que en la segunda expoferia sigue estando el logotipo y aparece como presidente Lucas como vicepresidente Felipe administradora Susana y como coordinador Antonio Sánchez pero en el sentido la esencia de cómo surge esta feria es ahí donde empiezan a distorsionar y a mi papá lo toman ahí un poquito de lado solamente como que sí como que no llega la segunda y es la primera vez que se presenta en la pista del puente porque la primera se presentó en un predio particular y lo que podemos rescatar de esto es que efectivamente se inició con personas con esa idea con esa iniciativa desde el sector civil no ingresó el gobierno municipal en ningún sentido pero tuvo un impacto y tuvo un logro un triunfo que todos los demás se quedaron con el siguiente sabor de boca y que sigue y pues era darle continuidad pero no solamente eso aquellos que dudaban de que se iba a realizar esta feria empezaron a voltear y quisieran ser parte también de la feria y también se nos acercan empresas empresas las primeras las refresqueras y las cerveceras y entonces empiezan a surgir más apoyos para realizar la feria entonces eso obliga a que no se deje de lado y pues tenemos que darle continuidad para esas fechas Martín ya no sale de México se va si no me equivoco a Chiapas pero esta primer feria en donde él le encabeza el patronato él está como presidente e iniciador de esta feria tiene la documentación que se le llevó a muchos medios de comunicación para que vinieran a cubrir el evento y pues como todos no este pues ahí vamos a saber que tal sal pues se da cuenta del impacto que tuvo y se nos empiezan a acercar también los medios de comunicación y entonces llega la segunda expoferia con estos nombres y yo me involucro de manera directa en la tercera expoferia y es ahí y es ahí donde empiezan ya a meter más las manos y se empieza a distorsionar más el tema porque si bien es cierto que dentro del patronato se distribuyen todas las actividades que tenemos que realizar dos de los personajes que ahí están no respetaron el trabajo de los demás compañeros y entonces empiezan a darle este prioridad a sus familias y a querer abonar situaciones que no no iban a apoyar a la feria y entonces al no respetar los acuerdos y la organización pero pues como dicen el show debe continuar cuando termina esta tercera expoferia aquí ya le cambian el logotipo que esa sí fue idea de tu servidor porque querían poner este un capitel de estilo gregoriano hay algunas figurillas de acanto de uva y yo les comenté y les digo si eso nada tiene que ver con Chumor ¿por qué no ponemos por otro tema y qué propones? le digo vamos a proponer el juego de pelota que en la tercera expoferia toda la fachada se hizo en referencia a ese logotipo y de ahí hicimos ediciones de varias este productos publicitarios con ese logotipo playeras que es lo que más os recuerdo yo ahorita son playeras se hicieron mantas porque antes no se utilizaba la lona y se colocaron pendones en todo el frente de la pista del puente que se pintó de color gris se le dio una apariencia medieval con unas banderitas con esos logotipos y también los pendones de piso a techo que ya le estábamos dando ese cambio entonces le empieza a interesar a la administración a la administración municipal y la última la última de estas ferias estamos hablando de la tercera y entonces ahí es donde ya este el cambio se dio rotundo y mi papá descontento les empieza a mencionar que las cosas no se están llevando como debe de ser entonces en el afán de calmarlo de convencerlo lo ponen en los reconocimientos como director de artes plásticas pero en un reconocimiento lástima que no pude recuperar ese documento un reconocimiento igualito a este se lo dieron a casa de cultura de Chihuacán y la firma de mi papá está falsificada no es la de es ahí donde empiezan a surgir problemas que fue el motivo por el cual también Martíniano se retiró no nada más eso sino los malos manejos de los recursos económicos porque si bien es cierto que había participación de empresas cuando nos daban la hacíamos el corte de caja las donaciones que daban las instituciones y este el gobierno local lo metían como gastos entonces decíamos algo está pasando ahí y continuamos con la presentación de los cuadros artísticos de mi padre que hizo para las cuatro ferias y este es el cuarto reconocimiento también es de mi padre entonces pues ya no hay muchos cambios es ahí donde ya se se amarra el tema y en este reconocimiento este está está mi papá y hay algunos personajes conocidos se entrega un reconocimiento ya material que ahí lo tiene mi papá tiene dos de hecho tiene dos reconocimientos uno se lo llevó mi hermano a Estados Unidos se lo dio después de que falleció y el otro ahí lo está recibiendo ese sí lo tengo aún en mi casa que es su casa se entrega el reconocimiento y este ya de bruto de material que es precisamente el juego de pelota y ese trabajo lo hizo el maestro cantero Alejandro gastro se hicieron esos últimos reconocimientos en la cuarta expoferia y después de este tema desafortunadamente se dan dos dos efectos el primero la autoridad municipal empieza en su primer año y en ese año pues hubo el trágico evento de agosto agosto del 2000 el agosto del 2000 entonces pues como todas las administraciones tratan de convencer y ganarse la gente y entonces ellos apoyan a la feria pero entonces se percatan del impacto que tiene y de la gran afluencia que tiene y entonces no nada más eso se da cuenta que lo que solicitaron como apoyo de parte de la administración porque apoyo lonas, sillas, mesas sonidos no recuerdo qué más se percatan que también lo meten a cuenta de como si se hubiese pagado entonces entonces es ahí donde se haya una división entre la expoferia de la piedra y la administración y hay un rompimiento y este audazmente dicen bueno pues esta feria vemos que pues que si hay y crean su primer feria artística cultural metropolitana de Chimuruacán y la primera la hacen en 2001 un año después de que esta feria deja de existir deja de existir entre comillas porque para 2001 también la querían sacar pero no hubo un intento este no recuerdo yo si estuvieron las dos a la par o ya no salieron de la feria la verdad no lo recuerdo pero obviamente con todo ese apoyo y todo este apoyo económico y ese monstruo de la administración pues obviamente iba a estar muy muy superior pero si se puso el el tema muy 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 en alto pusimos la varita muy en alto porque nunca más este durante esos tiempos se había hecho una feria de esa envergadura con ese reconocimiento y entonces desafortunadamente se ve a menos pues por los intereses personales porque pues tú preguntas si todos quieren levantar la mano y y nadie quiere ser de un lado todos quieren ser generales y desafortunadamente ya toma un interés económico y de protagonismo y años después cuando estaba este mi papá convalesciente saliendo de una este operación que por cierto estaba estábamos mal económicamente acudimos a los amigos para para que apoyaran en este tenor y fueron muy pocos entonces se da cuenta Felipe Castillo y y va a ver este a mi papá y le ofrece comprarle los cuadros de la feria y prácticamente se los regaló obviamente por la necesidad se da cuenta por eso es que él tiene esos cuadros y yo estaba ahí yo estaba ahí obviamente es trabajo de de mi papá y pues no le puedo decir oye papá obviamente si no le si no le doy pues no le voy a quitar y en ese tiempo y en ese tiempo estábamos nosotros también pasando por este tema difícil económico que afortunadamente a los dos meses creo después de esa fecha ya lo pudimos enderezar el barco pero en ese sentido pues ya era demasiado tarde ya tenía los los cuadros ahí y entonces se da la tarea de hacer eso de protocolizar el patronato de registrar el nombre de la feria y entonces administrativamente pues lo tiene o de manera oficial pero como antecedente que lo haya iniciado que de hecho no la verdad no es un ejemplo más de adjudicarse un ejemplo más de de abuso este un ejemplo más de yo soy primero y a la falta de reconocimiento por méritos propios bueno pues tengo que adjudicarme si alguien más o los de otros al grado de que pues hasta el final este prostituyeron más la feria donando o dando permiso para el nombre o otorgándolo o permitiéndolo porque durante algunos años y que lástima que no saque yo fotos pero hay evidencia en internet donde los videos que suben de la feria metropolitana cultural y artesanal de Chihuahua la ponen así literalmente feria de la piedra algo que obviamente él si tiene el nombre pues debería de de incuminar o de demandar ese nombre porque él tiene el registro entonces si no lo hizo pues ahí empezamos otra vez a tener alguna este sospecha de que hay hay algo ahí y este pues a la fecha para tratar o querer este adjudicarse algo pues no ya va a ser un poquito más complicado pues tenemos aquí la documentación y quienes iniciaron como la iniciaron cuánto trabajo les costó que dentro de las pláticas nos han dicho de hecho hay un una persona que no que no sale en las fotografías de la primer feria porque estaba ocupando ocupado trayendo este ganado apoyando a los de elegido trayendo los cuadros artísticos y es un personaje importante aquí de la cabecera de una de las comparsas este conocido como el oro negro victoriano que no está en las fotos en las iniciales pero que fue parte fundamental de de la de la feria y aquí los que iniciamos esta feria te podemos describir y el nombre de cada uno de ellos más en cambio los que dicen que la iniciaron por lo menos hay dos personajes que no saben quiénes son y son personalidades importantes que están ahí entonces dicen no sé a lo mejor con invitado y aparte que este material pues no lo tiene este sí es acervo de mi padre que no lo dejó y ya lo compartimos con el resto de los compañeros que iniciaron la la feria y ahora sí aunque me escuche este con mucha presunción pero estos dos pequeñitos son los sobrinos y que tienen su reconocimiento también Gracias.